Estimados amigos de Yo Influyo, ya lo hemos señalado varias veces respecto a las políticas públicas que actualmente el gobierno está llevando a cabo o pretende llevar a cabo en materia de derechos humanos, sin embargo debemos ser precisos en señalar que pareciera que para el gobierno actual los derechos humanos no es un tema prioritario y eso se ve reflejado en los diversos discursos en el actuar cotidiano del actual gobierno en donde bueno el tema de derechos humanos pues nuevamente vuelve a ser un tema de maquillaje, un tema donde al exterior pues se pretende dar una cara donde a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores bueno se pretende dar esa cara de un estado a favor y protector de los derechos humanos esto puede ser una verdad a medias porque si bien no podemos negarlo se han dado pasos importantes en la defensa y en la promoción de los derechos humanos también es cierto que al actual presidente de la república bueno este tema parece como señalaba pues más un tema de maquillaje y no de trabajo a fondo de acciones concretas que permitan que en nuestra sociedad pues verdaderamente se vea un cambio trascendente y un cambio radical a favor de los derechos de todos los mexicanos se han presentado iniciativas ante el congreso de la unión en materia de derechos humanos sin embargo estas no han sido del calado y de la hondura como se esperaría de de este gobierno se ha presentado una la unico avance concreto que podríamos señalar y eso entre comillas es la ley de víctimas que al principio del gobierno de enrique peña nieto se presentó que bueno más que nada esto fue un pues retomar la ley de víctimas que el anterior presidente de felipe calderón había rechazado por las enormes inconsistencias que había en dicha ley lo único que hace peña nieto es rescatarla y promulgarla podemos decir concretamente que eso es el único punto concreto que ha hecho el gobierno temas pendientes hay muchísimos insistimos desde la sociedad civil no podemos esperar a que el gobierno de manera dadivosa pues haga algo a favor de los derechos humanos como sociedad civil organizada tenemos que prepararnos cada vez más en el tema estudiarlo a profundidad y a partir de ello exigir acciones concretas y contundentes a favor de los derechos de todos los mexicanos este gobierno lamentablemente pues no da señal de mayor interés bueno le corresponde a la sociedad civil ahora que estamos empezando este año pues tomar las riendas de este tema tan fundamental para nuestro país tan necesario tan requerido y a partir de ello exigir de manera organizada por supuesto que se legisle que se trabaje de manera efectiva por los derechos humanos en méxico para yo influyo puntocom miguel ayala lo mucho más no 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 no